El gallito copetón es un ave típica de bosques y matorrales espinosos de las ecoregiones del espinal Chaco y Monte. Se encuentra en las zonas con cobertura arbórea y arbustiva densa. Habita casi enteramente en Argentina, aunque se lo puede encontrar en parte de Bolivia y Paraguay. Es de hábitos solitarios, aunque pueden andar en pareja o grupos familiares. Es mayormente terrícola, aunque puede deambular por las ramas, donde muchas veces vocaliza algo expuesto, emitiendo su distintivo llamado. Se caracteriza por su cupete, que generalmente es erecto, aunque es capaz de moverlo. También por una cola que suele mantener hacia arriba cuando se desplaza por el suelo. Ambos sexos son similares en apariencia. Se alimentan de pequeños artrópodos que capturan entre las ramas o principalmente en el suelo. Suelo escarbar o remover la hojarasca con sus patas para encontrarlos. Su nido es una estructura globosa, algo desordenada, hecha con pastos y diversas fibras vegetales, con materiales suaves como algodón o pelo en su interior. Lo sitúa sobre las ramas de un arbusto o árbol espinoso, a unos 2 metros de altura. Es una vea oculta y esquiva, aunque se puede observar más en época reproductiva, que acontece en la primavera. Está protegido en varios parques nacionales y reservas naturales. Su estado de conservación es de preocupación menor. No. 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 No.